Gracias, buenas tardes. Efectivamente, más de 50 organizaciones exponen los logros y avances que han obtenido en los últimos años. Y es que precisamente los analistas afirman que Nicaragua, el sistema de salud es deficiente, por lo que hacen un llamado al gobierno a invertir más económicamente en esta materia. El principal desafío que tiene, uno, es invertir en infraestructura, en salud, y dos, es transmitir y tener siempre mensajes de salud para la población a nivel de los medios de comunicación, a nivel de las escuelas. No que hasta que llega una epidemia empezamos a hablar del problema, ¿verdad? Tenemos que hablar desde ahora, desde antes, porque el papel de la salud es prevenir. Ya cuando nos encontramos con la enfermedad estamos enfermos, no estamos hablando de salud. Nicaragua tiene la segunda peor inversión per cápita en salud de la región. La primera es Panamá, la segunda es Costa Rica, hasta Guatemala y El Salvador tienen una mayor inversión que lo que tiene Nicaragua. O sea, solo Honduras está peor que nosotros. La experta critica la falta de información y transparencia de acuerdo a las cifras oficiales que maneja el gobierno en materia de salud. Con esta información regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias.